Empezaron a seguirla unos tipos encapuchados, motorizados, vestidos de negro. Tengo 32 años y tengo un amigo que conozco desde que tengo 5. Él se tuvo que esconder junto con su esposa y sus dos hijos chiquitos, porque ella fue testigo electoral. Y después del 28 de julio empezaron a seguirla unos tipos encapuchados, motorizados, vestidos de negro. Soy periodista y él me escribió preguntándome si debería irse del país. Me dijo que podía conseguir una vía de escape. Yo le dije que sí, que la aprovechara. Por seguridad le dije que no le dijera a nadie, ni a mí. Quedamos en que se comunicara cuando fuera seguro o cuando saliera del país. Pero ya son tres semanas de eso y todavía no sé nada de él. Estoy muy preocupado, pero no me atrevo a llamar a su familia. Por miedo a que termine encontrándolo. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. atAsolía de Venezuela. ¡Vámonos! No, 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 no.